¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mi gente de YouTube? Aquí sacando un medio video. Aquí estamos en El Salvador, Departamento de San Miguel, Municipio del Tránsito de San Miguel. Aquí estamos pues, con un convivio con unos amigos. Hemos venido aquí pues, solo miren el ambiente aquí. Un ambiente muy fresco, muy cálido para pasarla con los amigos aquí. Miren, aquí está pues. Hubo un amigo por ahí de la página que los patrocinó esta carnita. Y ahorita pues les vamos a dar un buen festín. Aquí está toda la raza. ¿Qué onda? No, ahorita está todo bajo control. Buen bizcocho. Está toda la raza aquí del cantón. Mira, aquí pues todos somos. Bueno, la mayoría somos pescadores. Todos somos pescadores aquí, la mayoría. Somos pescadores pues y este día pues hubo alguien que los alivianó. Como decimos en buen salvadoreño, los alivianó para que los echáramos una carnita. Pues aquí estamos disfrutándola. Hoy fin de semana ya, dominguito, para pasarla con los amigos. Miren, estamos. Gracias a esa persona que los mandó allí para que los echáramos una carnita. Aquí la estamos pasando en familia, se puede decir. Pues ya que todos somos aquí conocidos, desde este cantón. Vamos a mostrar un poquito aquí de este lugar aquí, pues que aquí es conocido como el Urbollón. El cantón se llama Urbollón y también está lo que es la laguna del Jocotal, que está al fondo, está la laguna. Así es que al rato les vamos a estar subiendo videos ahí a YouTube. Y también tenemos la página de Facebook, también igual con el nombre de salvadoreño 503. Un poquito de cómo está el ambiente aquí en este lugar. Aquí para el lado de allá, está lo que es la laguna. Aquí hay una canchita. Y aquí es donde venimos a hacer los convivios con los amigos. Pues si de casualidad les llega a aparecer el video, pues recuerden ahí un comentario, un like. Que se suscriban al canal, pues. Y vamos a estar subiendo videos. Entre más veamos que estamos subiendo suscriptores, vamos a estar subiendo videos. Miren, por ahí está una ventecita de antojitos, de tostadas, enchiladas, de todo, pues. Hay fresquitos de coco, de todo fresco natural. Así es que ya saben, no olviden suscribirse. Para estar ahí, pues, que si les gusta el contenido vamos a estar subiendo contenido de todo. Para que lo disfruten ahí, pues. Miren, aquí como es normal, pues, siempre pasan los carros que pasan vendiendo de todo aquí. Miren, ahí van los carros con la fruta y todo, eh. De todo ya ves de ahí, de toda fruta. Así es el ambiente en los cantones, miren, porque ya sé que hay mucha gente de la ciudad, pues, que les gusta este ambiente así de los cantones, del campo. Y mostrándoles un poquito de cómo es el ambiente aquí. Si es que ya saben, pues, no olviden ahí suscribirse. Y compartir ahí con los amigos y todo, de todo un poco.